Una amiga me dijo Tus videos no son divertidos, eres muy serio Te envío un gran saludo y un mensaje Esto es Dracir Seussab Hola que tal, yo soy Dracir y antes de empezar con el video no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales El mensaje de esta amiga me dejó muy consternado y pensativo Así que hice este video de emergencia que se titula Los góticos no somos fríos Es cierto y es una realidad La mayoría de las personas piensan que estamos muertos, que no tenemos sentimientos ni emociones Es que en realidad no les expresamos mucho Pero lo cierto es que somos personas como ustedes, si, ustedes que están viendo este video, si Les podría asegurar que los góticos somos las personas más sentimentales y emocionales del planeta Y las razones son muy obvias, somos más románticos, más susceptibles a admirar y apreciar el arte Así que necesitamos ponerle todo el corazón posible Lo que sucede es que como lo dije anteriormente, los góticos somos muy individualistas Guardamos nuestras emociones y sentimientos para nosotros mismos, para nuestros momentos de soledad No como esos pendejos que publican todo el día en el Face Eso es mierda para llamar la atención nada más Si te sientes triste, si quieres llorar, si te sientes alegre Pues bien, es tu vida, es tu problema Lo cual me lleva a una conclusión La gente no piensa que somos fríos Es solo que no publicamos esa mierda en las redes sociales Y bueno, ya saben el resto Así que primero voy a mencionar las razones por las cuales sí somos sentimentales y emocionales La primera Las letras musicales de los géneros góticos son muy poéticas Hablan del amor, depresiones amorosas, situaciones sentimentales y de dolor Esto no significa que sea música emo Es solamente el estilo Jamás incitamos a que la gente sufra y se suicide y se corte y esas cosas Eso depende de cada uno Segundo, somos personas muy románticas Tenemos formas diferentes de expresar nuestro amor hacia las personas Nos basamos más que nada en guardar respeto y mantener nuestra distancia Eso no significa que no nos agrade ni nos importe a las personas Simplemente sabemos de que nuestros gustos no son compartidos por todo el mundo Así que no hay muchos temas en común con personas de otros estilos o otras subculturas Pero somos personas normales y podemos hablar sobre trabajo, sobre comida y otras cosas Porque sí, comemos, somos personas En cuanto a relaciones sentimentales, y algunas se lo pueden decir Los góticos somos muy románticos, muy detallistas Pero más que nada nos gusta compartir tiempo, más que andar regalando pendejadas a todo el mundo Como osos de peluche y esas cosas Ya les dije, somos de gustos diferentes Así que tenemos otras formas de demostrar nuestro amor Pero un te quiero o un te amo nunca falta en nuestro día a día En cuanto a temas familiares, sí podría ser un poco más problemático Ya que estoy seguro que no todas las familias aceptan que sus hijos sean góticos Por esta razón puede causar un poco de distancia Pero es una mentira al que no querramos o amemos a nuestros padres o a nuestros hermanos Claro que nos importan y daríamos la vida por ellos Son nuestras familias, aunque no seamos muy expresivos En cuanto a los amigos y nuestro entorno social No hay muchos temas de conversación con gente que escucha reggaetón y machata Así que preferimos mantener nuestra distancia No estar muy interesados en sus temas Y no mostrar nuestras emociones con personas que no conocemos bien Por otro lado, cuando andamos en el autobús o en la calle Al menos yo suelo estar con los audífonos puestos, escuchando música En mi mundo Y por esa razón parece que estamos idos o en otro mundo Pero también andamos pensando en los problemas que tenemos Lo que pasa es que la gente se deja llevar mucho por la apariencia Y en conclusión, para terminar con este tema Los góticos somos las personas más sentimentales y emocionales de este mundo Como ya lo dije al comienzo Gracias por ver este video Yo soy Drassil y los espero la próxima semana Tal vez Los góticos tenemos un corazón muy grande Es más, mi corazón es un escudo ¿Eh? 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 ¿Eh?